Ven a luz, colores rojos y verdes de mi tierra Espíritu indomable que no es tierra Las ganas infinitas de ganas Ven a luz, colores rojos y verdes de mi gente Sudor, esfuerzo y lucha permanente Que dan alas para poder soñar Ven a luz, escucha el grito de tu entrepien Un beso ardiendo, latiendo en la piel Que muerto en la esperanza te lleva en volanda Para nunca más caer Un sentimiento, una ilusión Una ilusión encendida Y animando fuerte Y entregada siempre al club de su vida Y mete un coro Que el rubato, el escudo una vez más Morita y cuervo siempre contigo estará Pues saben que con tu coro Te impide rendirte jamás Ven a luz, escucha el grito de tu entrepien Un beso ardiendo, latiendo en la piel Que muerto en la esperanza te lleva en volanda Para nunca más caer Sentimiento, una ilusión Una afición encendida Y animando fuerte Y entregada siempre al club de su vida La 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 La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la